¡Ah, profe, profe, profe! ¿Y acaso es muy importante el internet en eso de las clases híbridas o de alternancia? ¡Oy! Ya vimos que si no había, pero ¿y si hay? ¿Se puede hacer algo bueno? ¡Hola, Clark Cerebrotes! ¡Qué bendición saludarlos a todos! Espero que todos estén muy bien. La lección del día de hoy es maravillosa. ¿Cómo es de importante el internet en las clases que vamos a hacer de alternancia? O sea, alternancia para quienes la llamamos alternancia o, en el caso de ustedes, los que están en la mayoría de Latinoamérica, se llaman clases híbridas. Y sí, es bastante importante y les voy a decir cómo funciona dentro de lo que he podido descubrir, lo que hemos hecho aquí en nuestras clases. Acá está el salón de clase. El salón de clase es, esta es la pizarra, y acá estoy yo, un profesor muy hermoso, vea. Ahí estoy. Aquí están mis jóvenes, chicos y chicas, muy bien distribuidos, con todas las normas de bioseguridad. ¿Listo? Probablemente, tu colegio, tu universidad, sea un elemento bastante grande. El internet, para elementos abiertos, es complicado de manejar. El internet en tu casa, si es de más de 50 metros, ya debes tener un repetidor. Ahora, si es de 100, de 200, de 400 metros, debes tener varios repetidores para que el Wi-Fi pueda llegar. Entonces, vamos a empezar a desglosar esto como la mandarina de atajitas, para que lo sepas y lo puedas comer muy bien. Primero, ¿cómo se mueve el internet? Ah, bueno, el internet se mueve por dos formas. La primera, Wi-Fi, que ya lo conoces, es porque se conectan la mayoría de dispositivos. Y la segunda, por cable, ¿cierto? Que es un cable, por lo general es un ADSL, creo que se llama. Un cable, es amarillo o azul. Esas son las dos formas. Esta es la más cómoda. Es la mejor, quizá, para muchos de nosotros, porque así como esto de ahorita, yo solamente conecto mi teléfono y ya está. Él coge el internet del aire y no sé de dónde lo trae. Pero, para estos elementos, sí debo saber de dónde. A mi salón le puede llevar Wi-Fi. Entonces, yo estoy aquí. Esta es mi camarita que me está grabando para la clase. Recuerden, las clases tienen una cámara que graba para llevar el mensaje a quienes están en casa. Y otro, que es todo lo que está pasando aquí en el salón, que me ven de frente. Si esta camarita está conectada por Wi-Fi, pues maravilloso. Debemos garantizar que el Wi-Fi sea estable y sea fuerte. Que así como descarga de datos, los suba. Y para eso hay que trabajar con redes que sean estables y ojalá cercanas. Entonces, ojo con esto. Deberíamos tener en cada salón, en cada salón, un puntito de Wi-Fi. Y sería espectacular, ¿no? Que cada salón o baúla tenga un puntito de Wi-Fi. Y ese Wi-Fi, lo vamos a hacer aquí en la mitad de la pantalla. Me encanta. Esta pizarra la amo. Gracias a ustedes, a todos los que nos inspiran, podemos hacer esto. El Wi-Fi trabaja por distancia. Tal vez has oído, cuando te dicen, estás muy lejos del modem, acércate. Cuando te dicen, acércate al modem, al punto de repetición, es porque a más cercanía, la señal es más alta. Te pueden salir tres flechitas, cuatro, cinco rayitas. El segundo elemento es que debe ser privado. No puede ser un Wi-Fi abierto, porque al ser un Wi-Fi abierto, todos ellos se van a querer conectar. Fuera de cualquier persona que intervenga allí. Coordinadores, personales de oficios varios, generales, personas que están en contacto o hasta padres de familia. Y no está mal que se conecten. Internet para todos es la legislación actual. Lo que sí está mal es que cada personita más conectada que esté, debilita mi posibilidad de coger buen Wi-Fi. Entonces, cuando yo tengo dos personas conectadas, es una realidad. Y cuando yo tengo 20 personas conectadas, es otra realidad. Y la tercera y no menos importante. Que sea estable, ¿no? Tiene que estar bien lanzado, tiene que estar bien puesto, tiene que estar bien activada. Ahí ya nos toca con un ingeniero, que este punto sí repita. Es muy difícil, no conozco sino una o dos instituciones de todas las que he visto, y son muchas, que pueden hacer esto, que tienen el dinero y la infraestructura para colocar un punto de Wi-Fi por salón. Es muy complicado, es costoso, es complejo. Se necesita una alta ingeniería para poder hacer eso. Entonces, ¿qué hacen ellos? Este punto de Wi-Fi lo colocan no en el aula, sino uno por piso. ¿Listo? Y al colocar uno por piso, ya no le cae a un solo salón, sino le cae a cinco o seis salones. Esas aulas de clase, que están divididas allí, cinco o seis aulas de clase, van a tener que tener esto mismo. Y empieza a sufrir la que queda más alejada. Y empieza a sufrir la que llega más tardecito. Y empiezan a presentarse inestabilidades en el manejo del Wi-Fi. ¿Bien? Si tú estás en la mitad del piso dos y el piso cuatro, o sea, en el piso tres, te puede llegar la red del piso dos, del piso tres y del piso cuatro. Debes saber, y esto sí es totalmente a ojo, debes saber cuál es el punto de Wi-Fi que está más cerca de donde está con tu teléfono ahorita. ¿Por qué? Porque si no estás conectado al más cercano, es muy probable que tu teléfono, que tu dispositivo, inclusive que tu smartphone, que tu laptop, se conecte al que primero encuentra. Hay muchas que ya son inteligentes y se conectan a la más fuerte, pero otros no. Hay dispositivos que se conectan al primero que encuentran. Entonces, si se conectan al primero que encuentran y se conectaron a piso uno, porque tú vas entrando por piso uno, pero vas para piso tres, él alcanza a llegar, pero llega muy reducido a piso tres. Debes buscar la red de piso tres. Y al buscar la red de piso tres, es muy importante que definas que tienes buena conexión. Si no, vamos a vernos, profe, no le escucho nada. Vamos a vernos así. Profe, no le escucho nada. Y literal, no se escucha nada. ¿Listo? La otra que me encanta y es como yo les vengo hoy a recomendar, si eres coordinador, estudiante o alguna persona que tiene que ver con colegios, universidades y demás, dígales que el cable llegó y llegó para quedarse. Cada salón es muy difícil que tenga un punto de red wifi, pero cada salón sí puede tener un punto de red encableado. Inclusive, la mayoría de los institutos que ya empezaron a implementar temas de internet lo tienen. Este es el mismo salón, esta es la misma pizarra, aquí está el mismo simpático profesor, aquí están los mismos estudiantes, pero esta cámara de aquí que enfoca a la clase ya no va a estar por wifi, va a estar cableada. Y hay que hacer algunos ajustes y cambios. El primero es que los celulares no reciben cable, no lo reciben. Hay algunos adaptadores por allí que vi bastante rebuscados, pero no lo reciben. El teléfono y el smartphone, algunas cámaras sí lo reciben, pero los smartphones en su mayoría no están hechos para eso, vienen para wifi. Entonces, para cable, ya no tendrías un smartphone, ya deberías tener un computador. Y este computador debe estar enfocando con la cámara hacia allá. Ya les hablaba en alguna lección anterior que hay computadores que traen la cámara integrada y es muy buena, y hay otros que no la traen integrada, pero que apunta con una cámara adicional, un dispositivo adicional comprado, apunta muy bien al salón. La conexión por cable garantiza dos cosas. La primera, que los datos de bajada y de subida son un poco más homogéneos. Y la segunda, estabilidad. Es muy estable. Todas las transmisiones de mis talleres, todo lo que estamos haciendo, esto que está pasando aquí, está cableado. Todo está cableado. Mandé a cablear porque cableado me llega a mí supremamente más estable. No depende de Wi-Fi, no depende de si está cerca, no. Está metido el cable en el dispositivo. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas es preferible por acá. Ya la institución se tiene que encargar de cablear cada uno de los salones. Cada salón debe tener un punto de red, se llaman así, puntos de red, y ya tú sacas de allí un cablecito hasta acá. El cable no cuesta arriba de dos dólares, lo puedes comprar en cualquier ferretería de Latinoamérica, y le dices, quiero un cable de red. Ellos te van a mostrar el cable y te dicen cuántos metros. Entonces, tú vas y me dices, ah, del punto de red de allí, aquí, tengo 10 metros, 5 metros, y te traes tu cable. Y entonces, llevas en tu morral, en tu mochila, tu cable, como lo llevo yo, y así garantizo que la conexión de esto funcione muy bien. Esto es para las entidades que logran contar con ese servicio de internet. Para las que no, ya viste lo que va a pasar. Pero básicamente, a grandes rasgos, te recomiendo que para clases híbridas o en alternancia, cablees el internet. Lo pongas en un punto fijo, lo cablees, puede ser una laptop que se deje conectar el cable, y vas a ver cómo pasa increíblemente la desconexión a conexión. Y te doy un tip adicional, míralo en tu casa. Yo sé, yo sé que te compraste un súper portátil, un súper laptop, tienes un súper teléfono, un iPad, tienes una cantidad de dispositivos que van en contra de esto, ¿no? Pero es que estar cableado me quita la movilidad. Sí, te la quita, pero si no estás en un Wi-Fi 5.0, un Wi-Fi Plus o algo así, cámbiate y solo por un día, por mañana, prueba cómo es una clase con cable. Y me cuentas, y me escribes, y me dices si estamos o no estamos en la razón. Aquí, el tema más de tener la razón es apoyar con todo lo que hemos vivido, con todas las experiencias, todas esas cicatrices que ya no están abiertas, que ya están cerradas, poderlas compartir. No se imaginan lo que me pasó. Me conseguí un teléfono prestado para que me vieran mejor. Entre más cámara tenga el teléfono, mucho más bonito me veo, pero más pesada es la imagen. Entonces, al ser más pesada, el Wi-Fi ya no funcionaba bien. ¿Qué tuve que hacer? Me devolví y al devolverme fue muy cómodo. Me llevé mi equipo inicialmente, ya ahorita y acá nos dieron equipos, pero me llevé mi equipo inicialmente con el que grabamos los tutoriales. Es una cámara integrada normalita que no es ni siquiera Full HD, es HD, pero funcionó de maravilla para mis clases en alternancia. Lo vas a ver, pruébalo y me cuentas cómo es esto. Yo soy Luis Fernando Botero, esto es Cerebrote. Si no te has suscrito a nuestro taller, suscríbete, es gratuito, lo vamos a hacer la semana entrante. y va a ser privado. ¿Para qué? Para darte todos los detalles que podamos. En una hora, en una hora y media máximo, te vamos a dar toda la información que hemos podido adquirir de todo este elemento. Y si nos quedan cosas pendientes, pues ahí miraremos qué hacemos. Esto es Cerebrote. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.